Me dices que ya tienes otro amor Y que lo sientes tú por mí Que no me quieres ver llorar Tampoco hacerme sufrir Que me debo de resignar Que ya me olvide yo de ti Quiero que escuches bien mi amor Lo que te vengo a decir Es una imposibilidad Que yo te deje de querer Si solo vivo para ti Y olvidarte mi amor Nunca lo podré hacer Es una imposibilidad Que yo te deje de adorar Si solo estoy pensando en ti Y cada día mi amor Te quiero más y más Me dices que ya tienes otro amor Y que lo sientes tú por mí Que no me quieres ver llorar Tampoco hacerme sufrir Es una imposibilidad Que yo te deje de querer Si solo vivo para ti Y olvidarte mi amor Nunca lo podré hacer Nunca lo podré hacer Es una imposibilidad Que yo te deje de adorar Si solo estoy pensando en ti Y cada día mi amor Te quiero más y más David David ¿Es que tú? David Sí 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 ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Que me olvidaré de ti? No, 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 no No, no, no Oh, baby Oh, girl Oh, baby, baby Hey, girl Oh, baby Never will I forget about you, baby I just, I can't forget about you I just, 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 I just